La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un grupo criminal especializado en la fabricación clandestina de cigarrillos y su distribución por España y otros países de la Unión Europea. Detuvieron a siete personas procedentes de Ucrania, Letonia y Rusia que trabajaban en una fábrica clandestina de tabaco en la provincia de Málaga, como presuntos autores de contrabando contra la propiedad industrial y contra la hacienda pública. Los integrantes usaban coches de alquiler, sistemas de insonorización e inhibidores de frecuencia de gran potencia para evitar ser descubiertos.